La Secretaría de Gobernación Municipal hace un llamado a comerciantes a tramitar los permisos pertinentes en la zona de La Margarita para temporada de Reyes, solicitando y exhortándolos a que realicen este trámite de manera individual. Aunque a decir del titular de esta Secretaría, Pablo Montiel, la prioridad de otorgamiento de estos permisos será dada a quienes hayan solicitado anteriormente estos permisos, así como quienes cada año participan en esta zona de la capital en la venta de juguetes y para lo cual se prevén 800 permisos. La próxima semana abriremos el registro para los comerciantes que quieran instalarse en el Tianguis de Reyes de La Margarita. Este tianguis es un tianguis grande, se otorgarán alrededor de 800 permisos para esta zona. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez. ¡Gracias!